Para mí es un honor estar en estos 30 años y compartirles a ustedes una visión, una visión donde partimos de la base que tenemos y sentirnos orgullosos del país que tenemos. Nosotros normalmente, los colombianos, tenemos una fuerza interior tremenda, capaz de superar muchísimas cosas, pero a veces tenemos momentos de dudas, tenemos momentos donde no nos lo creemos o empezamos a tener reflexiones de si será posible o no será posible. Esta frase, Colombia, un país resiliente, tiene que ver con muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo era candidato presidencial, a mí me preguntaron en una entrevista, bueno, ¿cuál es su palabra favorita, Mauro? Y yo dije, resiliencia. Decían, ¿resi qué? Hoy, yo creo que después de haber pasado por muchas circunstancias, ya entendemos mucho más lo que significa esta palabra, y la palabra resiliencia significa ser capaces de convertir las adversidades en las mejores oportunidades. Y si alguien quiere una definición más colombiana de resiliencia, se llama berraquera. Este es un país que lo caracteriza su berraquera. La capacidad de siempre superarse, nunca debilitarse, siempre soñar y siempre innovar. Y esa ha sido una obsesión para nosotros desde el primer día de gobierno. Para nosotros, el emprendimiento era la vocación central del país que queríamos construir, que queremos construir, que hemos ayudado a construir. ¿Y el emprendedor quién es? El emprendedor no es rico, no es vulnerable, no es bayuno, no es costeño, no es cachaco. Está en todas partes. Está en todo nuestro ADN hay un emprendedor. Y uno lo ve en todas las regiones de Colombia, sin importar el estrato social. Siempre hay un colombiano dispuesto a emprender. Y estoy seguro que muchos de los que están en esta mesa, en esta sala, perdón, han pensado en emprender. Yo les pido, por favor, levántenme la mano. Alguien que ha pensado en hacer algún emprendimiento en su vida, pero sin timidez, sin timidez. Y de pronto, claro, están en el trabajo o están trabajando en ProColombia, pero sí me dicen, bueno, algún día quiero emprender o lo voy a hacer con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja, con quien sea. Pero está esa cultura ahí. Y el emprendedor toma riesgos. Y el emprendedor genera empleo. Y el emprendedor quiere hacer una nueva tecnología. Y el emprendedor quiere detonar una solución a algunos de los retos que tiene nuestra sociedad. Pues la primera vez que la palabra emprendimiento estuvo en el protagonismo de un plan de desarrollo fue en nuestro gobierno. Donde hablamos de legalidad, emprendimiento y equidad. Si a la legalidad, el imperio de la ley, le ponemos de la mano esa capacidad emprendedora en nuestra sociedad, vamos a generar equidad. Y esa ha sido nuestra apuesta. Ver nuevas empresas surgir. En estos cuatro años se han creado casi un millón de empresas en Colombia. Pasando por pandemia y todo. Un millón de empresas se han creado. Y una gran mayoría de esas empresas han sido empresas que tienen una vocación creativa, innovadora o tecnológica. Y ese cambio está ocurriendo en Colombia. Pero ese emprendimiento requiere capital. Requiere inversión. El emprendimiento también requiere que se generen cadenas. Y por eso, en estos 30 años de ProColombia, yo tengo que decir que ProColombia ha sido una especie de motor que está constantemente trayendo al inversionista o está moviendo al emprendedor colombiano a conocerse con un inversionista o está generando una cadena para que las empresas colombianas sean proveedoras de otras. Y fíjense esto, ha contribuido en todo este tiempo, en cada una de sus líneas de acción, más de 73 mil millones de dólares. Una cifra realmente avasalladora. Y lo hace con un equipo humano en Colombia y fuera del país donde cada peso de esa inversión, sea en industria, sea en comercio, sea en turismo, está jalonando el desarrollo del emprendimiento en Colombia. Y por eso me parece importante compartirles esto. La inversión extranjera directa, que es la platica que llega de afuera a nuestro país a generar verdaderos cambios con una cadena de valor, ha tenido un crecimiento dinámico. Y esa inversión extranjera directa, que es detonante de emprendimiento, no se asienta en un país fácilmente. No es que, venga, estamos hablando bonito de emprendimiento, vengan a Colombia, a Tierra Prometida y aquí, todo bien. No, al inversionista hay que darle las condiciones para que llegue a un país y pueda desarrollarse mejor. Pero sabiendo además, y lo sabe muy bien el doctor Javier Díaz, que está acá el presidente de nuestra asociación colombiana de exportadores, Sanaldex, que hoy estamos compitiendo por cada pesito de inversión extranjera directa. Mientras estamos teniendo esta conversación, esta charla, estamos viendo que hay algún país en América Latina, algún país en Europa, algún país en Asia, que está dándole un incentivo adicional a esa inversión extranjera directa. Eso no viene porque seamos gente querida, porque tengamos muy buen talento humano, porque tengamos una ubicación geoestratégica, porque tengamos cosas en los dos océanos o estemos cerca de Estados Unidos. Si las condiciones para la inversión no son óptimas, la inversión no llega. Y en estos cuatro años nos pusimos en la tarea de decirle al inversionista, en Colombia vamos a tener una regulación pro-empresa. Y esa ha sido una actitud también desde nuestro gobierno del día uno. Hay que querer a la empresa, micro, pequeña, mediana, grande, y no podemos ser vergonzantes para defender la empresa. Pues bien, yo diría sumemos cinco factores. Le dijimos a la empresa, vamos a bajar la tasa nominal de renta, la bajamos. Vamos a poder descontar el 100% del impuesto al valor agregado IVA sobre los bienes de capital, lo logramos. Vamos a descontar el 50% del ICA, lo logramos. Vamos a desmontar la renta presuntiva, lo logramos. Y vamos a generar incentivos para que haya nuevas empresas en sector de valor agregado tecnológico y creativo donde no van a pagar impuesto de renta durante los primeros cinco años frente a un mínimo de empleo generados y a un mínimo de inversión desarrollada. Pues esas son las medidas, sumadas también a la facturación electrónica, al talento, a la inversión en vías de cuarta generación, a la conectividad y a otra serie de fenómenos, nos han permitido ver que en estos cuatro años, de manera agregada, la inversión extranjera directa ha crecido más de un 120%, pero hemos tenido un punto de ebullición y quizás esta gráfica se la muestra de manera más clara. Aquí estamos hablando primer trimestre del año 2022, el mejor primer trimestre en llegada de inversión extranjera directa en los últimos años a nuestro país. Ahora, claro, las condiciones están dadas, pero ¿qué se requiere? Se requiere que haya una institucionalidad capaz de tener un diálogo con el inversionista que lo guíe, que lo apoye. Y aquí quiero destacar algo que ProColombia ha sabido hacer desde hace mucho tiempo. Las macroruedas de negocios que fueron creadas en los años 90, una gran participación en ese momento de Luis Guillermo Echeverry cuando dirigía la oficina de ProColombia, o ProExpo en ese momento, ProExport en Miami, donde sentaba empresas, proveedores, compradores, etc. Hoy ya esa cultura la ha desarrollado ProColombia y la sofística cada vez más. Pero se lanzaron, por ejemplo, las iniciativas de tapete rojo. Y yo sé que el tapete rojo, pues hay gente que cree que el tapete rojo es de ostentación y demás. No, la verdad a mí no me gusta el tapete rojo, salvo para las cosas protocolares que han sido así durante mucho tiempo. A mí me gusta, soy mucho más de lavar y planchar de lo que a veces la figura presidencial permite. Pero el tapete rojo práctico, el tapete rojo para el inversionista, es decir, el inversionista venga, venga a Colombia, sientas en casa, qué necesita, a dónde lo llevamos, qué necesita conocer. Y si alguien quiere saber si el tapete rojo funciona, la presentación de Ravi es la mejor forma de expresarlo esta mañana. Porque ha venido a Colombia, trae ValueServe a Colombia y no fue fácil porque estábamos compitiendo con Chile. Y ValueServe tenía desde hace mucho tiempo su oficina en Chile y prestaba servicios desde Chile con profesionales en Chile, también muchos de ellos colombianos. Hoy ha dicho, nos vamos para Colombia, nos instalamos en Colombia y trabajamos con talento colombiano. Esos son proyectos como más de los 777 proyectos que ProColombia ha venido haciendo para nuestro país, jalonando esa inversión. Y también algo muy importante, hay cambios que están ocurriendo en Colombia que están motivando a nuevos inversionistas y que tienen que ver con un país que quiere hacerse distinto en su reto frente a la crisis climática. Y pues, una imagen dice más que mil palabras. Aquí ustedes ven la comparación de la Colombia año 2018, donde teníamos la irrisoria cifra de 28 incipientes megavatios de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Una tristeza. Y teníamos una ley dice que desde el año 2014, pero aún no estaba funcionando. Pues nosotros llegamos al gobierno y dijimos, vamos a impulsar este sector, que este sea uno de los sectores dinámicos en materia de inversión y que nos permita hacerlo mucho mejor en lo ambiental. Pues hicimos una subasta de doble punta, compradores, vendedores, una subasta de cargo por confiabilidad, sacamos adelante una subasta de almacenamiento y logramos que nuestro país pasara de esos 28 incipientes megavatios a que nosotros tengamos hoy en proyectos, en contratación, instalados y por instalar, que cerremos este año, ahí ustedes ven la cifra, con casi 100 veces lo que teníamos en el año 2018, pero dejando asegurados 4.500 megavatios más para los próximos dos años y Colombia se posiciona como un país líder en esa transición energética en América Latina y lo hace contribuyendo a que esa inversión sea una nueva economía novedosa, inspiradora, creativa y verde, donde a nosotros nos va a llenar el alma saber que nuestra matriz, que ya tenía el 75 por ciento de energía renovable a través de energía hídrica, vamos a tener una de las matrices energéticas más limpias de todo el planeta, combinando fuentes renovables no convencionales con las convencionales en menos de un año y medio. Otro triunfo de tomar las decisiones correctas y decirle a la inversión venga, tráigale el dinero y usted se va a dar cuenta que Colombia va a acompañar esa transformación energética. Esta es una Colombia resiliente. ¿Qué hace esto? Aún en medio de una pandemia, queridos amigos. Otro tema, ser capaces de romper paradigmas y fronteras en la forma en la que concebimos la inversión. Entonces, aquí hay unas imágenes que a mí me gustan mucho. Vemos esta imagen y vemos esta otra imagen aquí arriba. Túnel de la línea y cruce de la cordillera central. A veces hay pequeñas grandes cosas y hay cosas además que son majestuosas que pueden cambiar el estado de ánimo de una sociedad. Yo recuerdo recorriendo el país en campaña presidencial, me fui una vez a Armenia, me dieron el micrófono y les dije, y si soy presidente voy a terminar el túnel de la línea. Y una señora se me acercó a mi hijo. Vea mi hijo, no diga eso. Aquí todos vienen y han dicho la misma vaina durante los últimos años. No se comprometa a eso. Le digo, sí me comprometo a eso. Y nos dedicamos con la ministra Ángela María Orozco que está aquí. Y alguien decía que una de las condiciones del liderazgo era ser insistente, persistente en los micro detalles para que las cosas sucedan. Y yo creo que ya con tal de que yo no la llamara más a las cuatro de la mañana durante todos estos años de gobierno y al director del INVIAS, nos pusimos a hacer el seguimiento milimétrico. Y en plena pandemia, año 2020, sin saber si había vacunas, logramos inaugurar el túnel de la línea en Colombia y cumplir con una obra que el país llevaba 100 años añorando y 10 años en construcción. En dos años hicimos el 45% de esa obra de infraestructura. Y si alguien tiene dudas de si eso es capaz de generar transformaciones, aquí hay alguien de Armenia, me levante la mano. Bueno, veo aquí una acuyabra que está con nosotros. Y yo puedo contarles esta historia. Armenia tenía la tasa de desempleo más alta de Colombia. Y yo recuerdo cuando invité a Roberto Jairo Jaramillo, el gobernador, a hacer el cruce. Íbamos con Ángela en un carro. Le dije, hagamos el cruce. Todavía estábamos en obra. Hicimos el cruce. Y le dije, cuando esta obra se inaugure y cuando se inaugure el cruce de la cordillera central, usted se va a dar cuenta que esto va a transformar económicamente esa región. Se ha reducido el desempleo en Armenia más de un 60%. Desde la inauguración del túnel de la línea y la inauguración de esta otra bella obra, que es el cruce de la cordillera central. Entre Cajamarca, en el Tolima, Calarcá, en el Quindío, 33 kilómetros de doble calzada, 25 túneles, 31 viaductos, dos intercambiadores y un centro de control. Acortándole la distancia a los conductores, a los transportadores de carga, mejorándole su condición de vida, pero movilizando el país con turismo, con ecoturismo, con un turismo responsable con el medio ambiente y también para un gusto de toda Colombia, como triunfo colectivo, logramos culminar una obra que fue soñada por el general Tomás Cipriano de Mosquera hace más de 130 años. Otra demostración de lo que somos capaces de hacer los colombianos durante una pandemia, una demostración de berraquera y de resiliencia única que también está generando grandes transformaciones en nuestra nación. Vemos aquí arriba el puente Pumarejo, el puente más ancho de América Latina. Y una señora me decía, oiga, pero el puente más ancho, eso no es como medio chicanero, o sea, ¿quién compite por el puente más ancho? La gente compite por el puente más largo. Le dije, no, el puente más ancho, claro, pero este es un puente que representa un rostro de progreso para la ciudad de Barranquilla y que lo va a complementar a una obra que ya adjudicamos que es la conexión de Ciénaga y Barranquilla y va a ser también una puerta de oro dentro de la puerta de oro de Colombia. Y lo que ustedes ven aquí es una proyección de lo que será uno de los proyectos portuarios más importantes de Colombia, Puerto Antioquia. Ya se puso la primera piedra, un puerto que fue soñado hace años por don Gonzalo Mejía y que va a unirse con dos vías de cuarta generación, Mar 1 y Mar 2, Mar 1 que va desde Medellín hasta Cañas Gordas y después de Cañas Gordas a Chigorodó y después se encuentra con esta infraestructura portuaria que va a ser una majestuosa posibilidad de seguirnos acercando a los mercados del mundo. Luego resiliencia también significa ser capaz de terminar, de concluir, de concluir proyectos en favor del país y de soñar nuevos proyectos. Y hay otro tema que yo quisiera destacar. La Colombia de hoy y la Colombia resiliente es una Colombia que también le quiere apostar a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas tecnologías. En estos cuatro años logramos crear, poner en marcha el primer centro para la Cuarta Revolución Industrial con el Foro Económico Mundial en un país hispanoparlante y vino la pandemia. Qué momento tan difícil y podíamos habernos dejado avasallar, pero no lo hicimos. Y aquí yo quiero decir que tomamos decisiones amparadas en la ciencia. ¿Cómo es importante tomar decisiones con la ciencia? Porque la ciencia no miente, nos da información objetiva y logramos en medio de semejante situación. De hecho, mi consejero presidencial para las comunicaciones, Hassan Nassar, en unos espacios que a veces tenemos de dialogar sobre cosas de la vida, me decía, mire, la película Zully, donde Tom Hanks interpreta al piloto de ese avión que en una situación de crisis tuvo que aterrizar el avión en el río Hudson. ¿Todos recuerdan ese momento? Un piloto con toda la experiencia tiene que tomar la difícil situación para que no se le caiga el avión lleno de pasajeros de aterrizar en el Hudson. Algo inimaginable, pero él siempre que despegaba decía, si a mí me llegara a suceder esto, podríamos aterrizar en el Hudson, lo hizo y salvó las vidas de cientos de personas. Resulta que a él le hicieron una especie de juicio la Federación de Aviación de los Estados Unidos por la decisión que tomó, porque era una decisión riesgosa. Y entonces llegó a la sala y alguien le decía, pero usted hubiera podido desviarse y llegar al aeropuerto de Newark, o tal vez hubiera podido retornar a la guardia, otra vez hubiera podido ir a JFK. Y entonces él se queda mirando y les dice, después de cuántos intentos. La pandemia llegó y no teníamos sino un solo intento para hacer las cosas bien. Un solo intento para apoyarnos en la ciencia, duplicar las unidades de cuidado intensivo, dotar al país de ventiladores, crear las condiciones para un plan nacional de vacunación, apoyar con los programas sociales a los más necesitados, proteger los empleos formales en Colombia a través del PAEF, todas medidas que hicimos y yo quiero decirlo hoy. Gracias, ministro Fernando Ruiz, por ser ese coequipero con el que dimos esa batalla. Hoy, hoy Colombia está en el número uno en el índice de resiliencia frente a la pandemia de Bloomberg, primero en América Latina, segundo en las Américas, número 12 en el mundo. En el intento lo hicimos, pero lo bonito de esta historia es que en ese intento, en esa pandemia, Colombia conoció su fuerza tecnológica. Hicimos el mayor avance en inclusión financiera. Hoy, más del 85% de mayores de 18 años en Colombia tienen al menos un producto financiero y eso se aceleró en la pandemia. Logramos poner en marcha la historia clínica en línea. Logramos movilizar la telemedicina y las consultas domiciliarias que hoy son 10 millones de consultas al mes. Profundizamos a través de los giros extraordinarios sociales las tecnologías financieras conocidas como FinTech. Profundizamos el Agritec para que los campesinos de Colombia pudieran encontrar los destinos para vender. Llevamos el servicio del Banco Agrario de manera remota a distintos lugares del país. En educación, tecnología para la educación, EdTech, masificamos la formación y logramos y logramos también en GovTech dar pasos tan importantes como Misión TIC para formar 100 mil programadores o crear la carpeta pública digital del Estado colombiano. y ahí pro-Colombia y lo quiero destacar ha logrado atraer más de 190 empresas en tecnología, muchas de esas 190 durante la pandemia y en el año 2021 y en el año 2022. Y yo recuerdo que cuando empezó el gobierno de Mauricio Salazar, Mauro, como le digo yo, me invitó a una charla. Claro, ya saco, corbata, menos tenis como en las épocas de social colectivo cuando nos sentábamos a hacer discusiones disruptivas y yo dije yo quiero que Colombia sea una tierra de unicornios y bueno, a veces uno dice utiliza el lenguaje emprendedor y uno cree que lo entienden pero claro, mucha gente dice presidente si está desconectado. El tipo está es en la mitología, quiere volver esto una tierra de unicornios, qué nivel de desconexión. Resulta que los unicornios son empresas que crecen a tres dígitos en el mundo y yo decía queremos que en nuestro gobierno tengamos por lo menos tres unicornios. Hoy hemos visto la tenacidad de Simón Borrero y sus socios Rappi, primer unicornio que recibió más de mil millones de dólares de inversión de Softbank ocurre en nuestro gobierno. Vemos el caso de AVI que AVI ya es otra de esas empresas que está creciendo exponencialmente y aunque no haya empezado en Colombia se abona que sea de un emprendedor colombiano nosotros hemos visto como Nubank con Juan David Vélez también ha irrumpido en distintos escenarios del mundo es una empresa valorada en miles de millones de dólares y yo sé que muy pronto estaremos viendo potencialmente a Plaxi y también potencialmente a Laica entre muchas otras que siguen proyectándose. logramos poner el emprendimiento de tecnología de crecimiento a tres dígitos ante los ojos de los inversionistas del mundo como Colombia tierra de emprendedores digitales con capacidad de crecimiento exponencial durante una pandemia. Otra prueba más de resiliencia y mi reconocimiento a todo el equipo de Impulsa a Ignacio Gaitán a Francisco Noguera y a todo ese equipo humano y también el matriarcado de Impulsa que se posiciona. Quiero decirles lo emocionado que estoy de escuchar a Ravi porque yo tengo un gran amigo un amigo de hace muchos años que se llama Mangesh Patnaik él nació en la India y es uno de esos cerebritos que se mueve a unas velocidades inimaginables y él me hablaba de su empresa de inteligencia artificial me hablaba de cómo ayudaban en los temas de fusiones adquisiciones asesoría financiera estrategia etcétera era un modelo empresarial de conocimiento y tecnología para transformar procesos yo conocí a Mangesh hace más de 15 años y él siempre me hablaba de su empresa en la que él trabajaba global etcétera y me decía nos fuimos para Chile yo siempre cada vez que me veía por qué no Colombia por qué no Colombia y perseverando 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 y hace unos meses me dijo estamos en Chile pero estamos viendo la cosa enredada no hay señales claras frente a la inversión frente a la tecnología y aproveché nuevamente para como dicen echarle el cuento hoy ellos han venido a Colombia han visto el talento humano en Colombia han visto el potencial del emprendimiento en Colombia han visto el marco regulatorio en Colombia y saben que me emociona que aunque nos falten 12 días o 11 días aunque trabajamos a 3 turnos hasta el último día seguimos trayendo inversión a nuestro país y Ravi gracias por creer en Colombia el compromiso nuestro es mantenerlo y también algo que ha sido muy importante aquí veo varios caras amigas que han estado muy vinculadas con el sector agroindustrial nosotros sabemos que Colombia tiene un potencial enorme porque tenemos 22 millones de hectáreas con potencial agrícola pero solamente hemos utilizado 9 millones de esas hectáreas y aún así en medio de esta pandemia gracias Flavia por la diplomacia comercial sanitaria y fitosanitaria logramos las mayores exportaciones agrícolas que ha registrado Colombia en su historia más de 9 mil 400 millones de dólares y esperamos este año superar Dios quiera los 10 mil millones de dólares muy cerca de hacerlo y de hecho Javier Díaz que está aquí sabe que a mí siempre me han dado varilla algunos sectores porque dice el presidente viaja y viaja y viaja pero resulta que hay algo que yo les dije desde el primer día nada sustituye la diplomacia presidencial y la demostración más clara es que nos fuimos a China hace tres años y gracias a la conversación con el presidente Xi Jinping logramos abrir prácticamente accesibilidad para más de siete productos agropecuarios de nuestro país incluyendo flores incluyendo banano incluyendo aguacate haz incluyendo también las chubas y dimos otro paso muy importante con los frutos rojos arándano colombiano hoy estamos en el mayor nivel de exportaciones agrícolas colombianas a China y así podríamos decir hemos estado en distintos lugares y se ha abierto accesibilidad para más de 66 productos colombianos en más de 130 países del mundo y ahí pro Colombia presente al igual que trayendo la inversión para este sector aquí ustedes pueden ver un fenómeno que es revolucionario si alguien se pregunta qué se ha hecho durante todos estos cuatro años en materia de transición y transformación en la exportación colombiana aquí la tienen las exportaciones de bienes no mineroenergéticos de Colombia han registrado el mayor nivel de su historia y eso quiere decir que en plena pandemia fuimos capaces de conectarnos con el mundo y llevar lo mejor de nuestra capacidad productiva y debo decir que esas exportaciones no mineroenergéticas véanlo acá en el 2021 35% de ellas con un involucramiento directo y personal de ProColombia 30 años bien vividos y unos mensajes unos mensajes también de cierre nosotros decimos que Arabia Saudita es una potencia energética o alguien dice que Francia puede ser una potencia nuclear en la generación de energía nuclear hay otros que dicen ese país es una potencia en la producción de microchips otros una potencia en inteligencia artificial otros en tecnología médica pero porque a veces nos cuesta nosotros saber que somos una superpotencia en una riqueza que es la más apreciada hoy por el mundo que es nuestra biodiversidad con Sandra Valenzuela estábamos ayer en el Amazonas declarando el 34% del territorio colombiano como área protegida 34% en un país que tiene el 50% de su territorio en bosque tropical húmedo que tiene el 35% de su territorio en Amazonía que tiene el 52% de los páramos del planeta que tiene la condición de ser bioceánico de los pocos países del mundo que son bioceánicos que está en el top 10 de riqueza hídrica que es número uno en especies de mariposas número uno en especies de aves está en el top 5 en mamíferos y fuera de eso tenemos un territorio donde somos el número uno en orquídeas donde tenemos centenares de especies endémicas y ahora el 34% de ese territorio es protegido tenemos que saber que si ese potencial está ese potencial bien aprovechado puede ayudarnos a ser potencia ecoturística y puede hacernos mucho más responsables con nuestros ecosistemas que ya hemos logrado superar los 60 parques nacionales en nuestro país de hecho estábamos hablando de estoraques ayer viene la el área protegida hermandad que hicimos con Costa Rica que hicimos con Panamá que hicimos con Ecuador y ayer contra República Dominicana el corredor protegido de la cordillera submarina de Beata otro paso trascendental que da Colombia en el mundo ese turismo de nuestro país hay que seguirlo atrayendo la gente no conserva lo que no conoce para conservar hay que conocer y para conocer tenemos que ser pedagógicos sobre ese potencial que tiene nuestro país y yo sé el esfuerzo que ha hecho ProColombia cerramos el año 2019 con el mejor año del turismo en nuestra historia más de 4.5 millones de visitantes no residentes y nuestra meta es que el año 2023 superemos esa cifra nos hemos ido recuperando después de la pandemia el año pasado fueron 2.5 millones de visitantes no residentes ojalá este año tengamos un millón más Flavio ojalá nos sigamos sorprendiendo pero tenemos que llegar como país a superar la meta de los 6 7 8 millones de visitantes no residentes y qué mejor sello que mostrarle al mundo esa riqueza de biodiversidad y yo quiero mostrarles a ustedes algo que prueba lo que hemos hecho como sociedad no es Iván Duque no es el gobierno Iván Duque es Colombia es Colombia pasamos el año 2020 con uno de los menores de crecimientos en el mundo pusimos en práctica una serie de políticas en el año 2021 y logramos el mayor crecimiento de nuestra historia 10.6 ellos decían que era un rebote pero qué tremenda rebotada porque rebotamos más que la gran mayoría de países del mundo si es que lo quieren poner en términos del indicador global de rebotes que no sé si existan pero a veces cuando uno escucha sus comentarios vale la pena ponerlo en comparación primer trimestre de este año mejor primer trimestre de crecimiento económico en este siglo en Colombia y al segundo trimestre vamos también para el mismo comportamiento y vamos a crecer este año más del 6.5% eso que demuestra que Colombia salió adelante económicamente de esta crisis y logró reduciendo el desempleo mejorando en equidad y también dando el mayor aumento real del salario mínimo en 50 años aquí yo recuerdo cuántas voces decían el presidente está loco va a generar más desempleo va a generar más pobreza multidimensional va a generar más desigualdad y va a generar una desafiliación en el sistema pensional de Colombia tomamos esa decisión en diciembre queridos amigos ténganlo en cuenta la menor tasa de informalidad trimestral medida por Colombia en los primeros meses de este año 2022 la mayor afiliación de personas trabajadores formales al sistema pensional de Colombia 10.6 millones y logramos también la menor pobreza multidimensional que registra nuestro país que es el 16% desde que usamos ese indicador y mi invitación a todos ustedes hay que seguir generando conexiones ProColombia en estos 30 años ha generado conexiones Glocal decía ahora Mauricio también decía el equipo de ProColombia lo decía Flavia Glocal ¿qué significa? hay que pensar globalmente y actuar localmente como lo planteó Kenichi Omai un pensador empresarial y de negocios japonés si actuamos así y entendemos que hoy Colombia no puede echar al traste lo que se ha logrado durante tantos años yo creo más en la palabra evolución que en la palabra revolución sobre todo porque la palabra revolución la han utilizado tan mal en América Latina la palabra evolución y una evolución acelerada significa reconocer el pasado y los logros del pasado para que nos vaya mejor en el futuro esas conexiones estos 30 años de ProColombia muestran lo que es capaz de hacer una institucionalidad que se especializa que se tecnifica y que cree en una visión emprendedora de nuestra sociedad y por encima de cualquier diferencia por encima de cualquier ideología por encima de cualquier debate está primero Colombia está primero nuestra patria y el emprendimiento y las condiciones de inversión y la atracción de inversión no son una política de un gobierno son la política de un estado y protegerla defenderla asegurarla maximizarla es el mayor deber moral que tenemos para seguir construyendo una Colombia de equidad ese ha sido nuestro objetivo ese ha sido nuestro norte hemos trabajado aún en la peor de las adversidades para lograrlo y hoy se reconoce en el mundo el esfuerzo de nuestro país pero ese esfuerzo no sería posible sin una institución que en sus 30 años ha sido la mayor gestora de inversión y de emprendimiento en nuestro país muchísimas gracias Gracias.